Claro que es lo que más he querido, que salga adelante, que vuele, que vaya. Totalmente vulnerable, Alejandra Guzmán no se guardó nada y rompió el silencio en entrevista con Patti Chapoy sobre el distanciamiento de su hija Frida Sofía. Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar. Pero más allá de enviarse indirectas la una a la otra como hemos sido testigos, ninguna se ha animado a dar el primer paso para empezar de nuevo. ¿Ella te ha buscado? No. ¿Y tú? Tampoco. Alejandra señaló que ha preferido ser prudente sobre su conflicto con Frida y es por eso que no la ha vuelto a buscar, salvo la última canción que terminó dedicándole a su hija titulada Milagros. Dure y que ella se dé cuenta que ella viva y tenga su fondo, ¿no? Pero aquí pasa una situación muy común, el que de pronto todo el hate apunte hacia Alejandra. Pero, ¿qué hay sobre el papá? Recordemos que Ale y Pablo Moctezuma se separaron cuando Frida tenía dos años de edad y desde esa época la cantante no permitió que el padre de su hija se le acercara a ninguna de las dos, hasta que Frida cumplió la mayoría de edad. Sin embargo, según la Guzmán, nunca recibió algún apoyo económico por parte de Pablo. Pues nunca ha habido mucho papá que digamos, ¿no? Pero el real distanciamiento con su hija se dio cuando le quitó la solvencia económica a la cual la había acostumbrado. A partir de ahí, Ale quiso que Frida buscara trabajo o se mantuviera con el sudor de su frente. Hacer algo por sí misma, para que ella se sienta orgullosa de sí misma y de sus logros. Luego vimos cómo Frida le hizo caso a su madre y sacó su sencillo Ándale, seguido de Nada es para tanto. Y sin estar presente en cada logro de su hija, la Guzmán expresó estar orgullosa, incluso de su pronta participación en un programa de televisión. Me da mucho gusto porque baila muy bien, eso se lo enseñé yo. Pero, ¿se imaginan que Alejandra llegue a asistir a ese evento que seguramente es tan importante para Frida como para su madre? Claro que es lo que más he querido, que salga adelante, que vuele, que vaya, que sea ella. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alejandra Guzmán revela el imperdonable resentimiento que tiene Frida por ella. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!